El pasado lunes 23 de julio, la Asociación Confraternidad Guanacasteca presentó una apelación a la resolución dictada por la SATENA que permita hacer cambios en el plan regulador de playa Matapalo y que favorecerían al Hotel Río. Según esta organización, los cambios se amoldan a las necesidades del Hotel Río y ocultarían así los daños ambientales ocasionados por esta empresa hotelera a los manglares, quebradas y bosques de la zona. Además, según representantes de la asociación, estas decisiones fueron tomadas en una reunión donde solo asistieron representantes del Instituto Costarricense de Turismo, CETENA, Casa Presidencial y empresarios de dicho hotel, mientras que los miembros del Consejo Municipal de Carrillo, únicos autorizados en tomar dichas decisiones, no estuvieron presentes. Por otra parte, el pasado 21 de julio, el vehículo del dirigente antiminero Alfredo Arias fue incendiado por desconocidos en Crucitas de San Carlos. Dicho vehículo era utilizado para transportar a los peritos que realizaban la valoración ambiental causada por el proyecto minero de Infinito Gold. Por esta razón, los habitantes de la zona, así como representantes de Onovida, valoraron esta acción como una amenaza y una agresión que debe ser investigada lo antes posible. Además, el fin de semana pasado, músicos nacionales se unieron en el CENAC para apoyar la iniciativa de la nueva Ley de Vida Silvestre, impulsada por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre a Preflopas. El proyecto de ley pretende, entre otras cosas, penalizar y eliminar la cacería deportiva, así como tipificar otros delitos contra la vida silvestre no contemplados en la ley actual.